Pero el nuevo acuerdo fue publicado en el diario oficial donde se establece las medidas de bioseguridad que regirán de ahora en adelante y por supuesto apegados al semáforo de alertas por parte del Ministerio de Salud. Como lo había dado a conocer el Ministerio de Salud, Francisco Coma, este jueves fueron publicadas en el diario oficial las nuevas normativas que forman parte de la escala de la pandemia por la COVID-19 a través del Acuerdo Ministerial 158-2022. En el acuerdo se establecen los parámetros para determinar el nivel de riesgo y las disposiciones sanitarias. En estas últimas se menciona que, independientemente de haber padecido o no la enfermedad, deben cumplir con las siguientes medidas. Higiene de manos, ya sea mediante el uso de agua y jabón por un lapso mínimo de 20 segundos o a través de la desinfección con alcohol líquido o en gel que posee al menos 70% de concentración. Distanciamiento físico mínimo de 1.5 metros entre personas, según lo siguiente. En alerta color roja, tanto en espacios abiertos como cerrados. En alerta color naranja y amarilla, únicamente en espacios cerrados. De la referida obligación se exceptúan los municipios en alerta color verde. Uso obligatorio y adecuado de mascarilla o tapabocas, según lo siguiente. En alerta color roja, tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados. En alerta color naranja y amarilla, únicamente en espacios cerrados. De la referida obligación se exceptúan los menores de 2 años, las personas por su condición médica que tengan una contradicción y los municipios en alerta color verde. En tanto, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Francisco Comas, se refirió al Acuerdo Ministerial 158-2022 sobre la desescalada de las medidas de bioseguridad del COVID-19. Recuerden que existía un acuerdo gubernativo que al ser derogado, entonces traslada ya al ministerio la tutela y la responsabilidad plena. Y este acuerdo gubernativo también enfocaba a otros aspectos como era el trabajo y educación. Se tuvieron ya mesas técnicas con ambos ministerios a efecto de que ellos trabajen en sus propios acuerdos, que es lo que procede, y objetivamente es el intento del regreso a la normalidad, teniendo siempre en cuenta que, esperamos que no pase, si hubiera un cambio o alguna variación significativa, pues tenemos de nuevo el mismo acuerdo que nos permite la escalada. Entonces, sí, son las nuevas medidas, como las ven, son medidas muy simples, y de alguna manera todavía tenemos que hacer algunas modificaciones y algunas derogatorias de algunos acuerdos que estaban vinculados, porque el objetivo es finalmente que cada sector trabaje sus propias medidas. Bueno, y por su parte, las autoridades de educación analizan las nuevas disposiciones para evitar la propagación del virus de COVID-19 dentro de las aulas. Ante el acuerdo ministerial publicado por la cartera de salud sobre la desescalada de las medidas de bioseguridad del COVID-19, la ministra de Educación, Claudia Ruiz, se refirió a las medidas que optaran al respecto. Tuvimos una reunión anoche con el Ministerio de Salud Pública, los equipos técnicos y el señor ministro. En esa reunión, pues, analizamos el acuerdo que salió publicado hoy, cómo se va a manejar de aquí en adelante, la referencia que se va a tener del sistema de alertas sanitarias. Vemos que en verde nosotros podríamos tener una actividad totalmente normal. En los otros colores de la alerta tendríamos que estar siempre con el distanciamiento. Eso nos hace ir acomodando los espacios de las aulas para seguir atendiendo a los estudiantes de manera híbrida. Siempre vamos a cuidar todo lo que ya veníamos trabajando con el Ministerio de Salud a través del acuerdo ministerial que había específico para educación, que ese todavía no se ha derrobado. Estaba pendiente de erogar para que nosotros podamos ya publicar el acuerdo ya con nuestras propias medidas. Pero esas medidas el Ministerio de Salud nos ha acompañado. Ustedes saben de que siempre hemos trabajado juntos en esa mesa técnica. Además que también nosotros tenemos una comisión específica donde tenemos también el acompañamiento de un epidemiólogo pediatra que ha estado con nosotros desde el inicio, ese apoyo de USAID. Entonces, ahora nos corresponde a hacer los ajustes a los protocolos. ¿Verdad? Y ahí estamos un poco viendo el tema de los protocolos, analizando que ya no deberíamos de estar en proceso de, digamos, actualización, pero tal vez ya no estar autorizando con salud cada cierto tiempo porque ya están acreditados por ellos y los ajustes son realmente mínimos y los protocolos han funcionado muy bien. Revisando nada más los que vamos a usar en los buses escolares, en los espacios abiertos. Estamos en análisis en esa parte de los espacios abiertos y en las aulas que los niños siempre van a mantener sus mascarillas. Tal y como lo dijo la ministra, si la alerta sanitaria en los distintos municipios continúa en color naranja, la mayoría de estudiantes continuarán de manera híbrida. Y hablamos ahora sobre lo que está ocurriendo en el caso de los municipios en alerta roja, ya que los organizadores de eventos y también actividades religiosas, recreativas o deportivas deberán elaborar sus protocolos de bioseguridad en aplicación de los lineamientos emitidos o que para el efecto se emitan por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y presentarlos ante las autoridades locales de salud para su revisión, retroalimentación y extensión de nota de no objeción, siendo los primeros los responsables de velar por el cumplimiento de las disposiciones sanitarias. ¡Gracias!